Yo quiero aprovechar este importante foro para mandar un aviso muy concreto a los productores de frijol del estado de Zacatecas. Históricamente hemos sido el estado productor, líder nacional de este importante grano para abastecer la demanda nacional con el cerca del 40% de lo que el país demanda. Lamentablemente en los últimos años el consumo per cápita ha caído drásticamente, hace apenas 10 años estaba en 20 kilos por productor y hoy está en menos de 7. La incorporación de microondas y las pastas instantáneas y también, por qué no reconocerlo, una no adecuada estrategia de difusión y promoción al consumo de frijol con un alimento integral y completo que lo es, ha hoy repercutido en esa condición a la baja del consumo de esta importancia alimentaria.